El Comité Provincial de la Unión Sémica Radical No me sorprendió, no cabe ninguna duda Justo estaba en un campamento de la Juventud Radical Tema del campamento ¿Como invitado o como parte? Bueno, hubo una cuestión nostálgica La verdad, en Román y para todo el norte de la provincia Y bueno, fue el motivo de todas las conversaciones Yo decía, qué días de liturgia peronista que tuvimos Santa Evita, Cristina nominando el candidato a presidente Y como contracara de eso, el radicalismo en un debate en cierne Intenso, a veces anárquico, a veces caótico Pero bueno, sigo rescatando que seamos un partido político Que al menos tengamos esta discusión de cara a la sociedad Entre nosotros, con todos los matices que tiene El pensamiento que hoy se cobija bajo el paraguas de la Unión Sémica Radical Y que no es sencillo Pero aún así, si tomamos las instancias de debate público y político Que los partidos políticos tuvieron en la última etapa Tenemos la convención de Guayahuachú del radicalismo Posiblemente la que viene Y el resto de las fuerzas políticas Eligiendo su estrategia, definiendo sus candidatos Estableciendo su política de alianza Su política electoral Prácticamente Vale esto para el peronismo Como para el PRO Y los partidos que se han transformado prácticamente En fuerzas políticas verticales En la Argentina Que la verdad que si Alfonsín estuviera Sería para él una desazón Alguien que defendió tanto Una democracia basada en las fuerzas políticas Y en los partidos políticos Y con ese clima tan asambleario Que vos destacás que tiene la Unión Sémica Radical Cuando quedan afuera las grandes decisiones del Frente Cambiemos ¿Cómo te afecta a vos? Impacta Impacta mucho Aún sabiendo que nosotros nos fuimos Y que tenemos un vicio de origen Que no podemos alegar nuestra propia torpeza En la conformación de Cambiemos al inicio Nosotros fuimos en Gualeguaychú A conformar Cambiemos Con una expectativa de una coalición puramente electoral El armado verdadero en un espacio de gobierno Quizá porque no había Olfato de que se podía ganar la elección Nos recordemos que en la instancia De la convención de Gualeguaychú Scioli ganaba en primera vuelta Entonces esta discusión pasó en segundo plano Pero lo concreto es que no se conformó Desde el inicio de Cambiemos Una verdadera coalición de gobierno Fue una coalición electoral Diríamos los que estamos en Cambiemos Para dar una vuelta de página Al populismo que gobernó la Argentina Otros dirán para derrotar Por una cuestión de odio a Cristina O al kirchnerismo Pero lo concreto es que fue una coalición electoral Hoy lo que se está planteando Es que eso no es suficiente En primer lugar porque Creemos que tenemos una responsabilidad histórica En el marco de Cambiemos Y que el aporte que podemos hacer Puede mejorar la cuestión de la gestión pública nacional Y segundo porque el hecho de no hacerlo Eso también conspira con nuestra supervivencia como partido Porque en definitiva nos afecta Que el gobierno tome malas decisiones Se equivoque en el rumbo Y que en esas decisiones no participemos Creo que se agrava un poco más Porque esa situación de crisis que vive la Argentina Y que impacta en Cambiemos como fuerza política Al radicalismo que estuvo quizás Con la expectativa de preservación de su territorio Esa moneda de cambio hoy no es válida Nosotros, el radicalismo tiene Todos los candidatos a gobernadores Que están perdiendo las elecciones provinciales Y eso sin duda Lo que podría haber sido Con el aluvión de Cambiemos Un crecimiento para la Unión Cívica Radical Un saludo de plomo Hoy termina siendo un problema Entonces eso se está replanteando Y es lo que está de alguna manera En ebullición en la convención del lunes que viene Hacer el análisis con el diario del lunes Es mucho más fácil, evidentemente Pero una lectura de algunos de tus correligionarios Convencionales Me decían hoy Mirá, cuando gobernó la alianza Y terminó todo como ya sabemos El radicalismo tuvo que pagar los platos rotos Está bien, de la rúa era radical De todas formas era un sector quizás minoritario Más de derecha Pero hasta el día de hoy Seguimos pagando todavía la alianza No queremos volver a pagar Con alguien que ni siquiera es del partido Decían algunos hoy correligionarios tuyos Es decir, si esto sigue como viene hasta el momento Terminamos mal, se viene negra Y otra vez los radicales Vamos a estar levantando el guante Asumiendo y pagando los platos rotos Además de una coalición de gobierno Que como vos lo decías No es tal, digamos El radicalismo le da la base La sustentabilidad, por lo menos territorial Pero gobierna el PRO Bueno, es lo que está en discusión Comparto ese criterio Creo que el radicalismo Tiene esa facilidad Para hacerse cargo De todas las cuestiones negativas De las que ha participado Y quizá no, inclusive para exagerar O exaltar las positivas Pero bueno Creo que la manera de revertirlo hoy Es mejorar las condiciones del país Y participar en una instancia Donde todavía es posible De una reformulación de la coalición Que busque jerarquizar el rol del Estado Mejorar las relaciones Entre las dirigencias políticas Y creo que lo principal Y quizá la principal diferencia Que hoy tenemos con la dirigencia del PRO Tiene que ver con que nosotros No creemos que exagerar Y profundizar la grieta Es una solución en la Argentina Nosotros creemos Al igual que el radicalismo Siempre propuso En la necesidad De un proyecto de unidad nacional Un proyecto que quizá hoy No tenga muchos aspectos en común Entre los diferentes sectores De la política argentina Pero por algo hay que empezar Y empezar por eso Y después ser un poco más ambicioso En que otros temas De los temas que tenemos Como relevancia Y como asignaturas lógicas Que cualquier postulante A gobernar el país Lo sabe Su problema De la reforma previsional De la necesidad De mejorar las leyes laborales De actualizar Los sistemas federales De coparticipación de tributos Bueno, cuestiones que son básicas Y que cualquiera que gobierne El problema de la deuda Que tiene Argentina hoy El problema de la inflación De la pobreza Bueno, esas cuestiones Sobre la mesa No se pueden solucionar Ni pretender nosotros Cambiarla con un 51% Con un 50,2 Gane Cristina Gane Alberto Fernández Gane Macri Yo también creo que hay que apostar Y a la justicia independiente Que investigue Que lleve adelante Procesos en los casos De corrupción Pero ese no puede ser el único eje De una propuesta política Para la Argentina Y en eso el radicalismo Tiene una responsabilidad Institucional histórica Y creo que eso Es lo que pretendemos Surja de la convención nacional Cuando viste Cuando viste las imágenes de ayer Que vimos todos Desde el juicio Cristina El acompañamiento Desde la puerta de la casa Hasta los tribunales Por las cámaras Seguido y demás ¿Eso es parecido A lo de la justicia Que está planteando? Yo creo que eso A ver También hago este análisis ¿Hace cuánto Que están esas causas Y los juicios Se llevan adelante En el medio De la campaña electoral Yo digo Eso no podemos dejar De plantearnoslo Yo creo que todos Los que robaron Los que tuvieron Una asociación ilícita Para achacarse El delario público Bueno Tendrán que pagar En la justicia Y presos Si tienen que ir presos Algunos ya están presos Lo que digo Que ese no puede ser El eje de una propuesta Política Para la Argentina de hoy Tiene que ser La ética En la función pública Un principio Que no debamos cuestionar Y que todos Tienen que llevar A ejercerlo La justicia independiente Funcionando Pero esto de que La justicia funciona Según va a ganar cuál Investigamos a este Según me parece Que la encuesta Dio para este otro Me voy para otro proceso Si no lo demoro Si no lo cajoneo Eso no sirve Porque institucionalmente Nos debilita Pero mucho menos sirve Que el único proyecto Político Sea meter presos A los que se robaron En la Argentina A los que se robaron En la Argentina Que vayan presos Ahora A partir de ahí ¿Qué proponemos Para la República? Hola Julián Hoy se conocieron Algunos datos Argentina Durante el gobierno Cambiemos Se endeudó En 70 mil millones De dólares Y se fugaron 70 mil millones De dólares Del país 65 mil millones De dólares Del país También es cierto Que Macri Sumió sin reserva Y hoy tiene reservas Pero en base Producto al endeudamiento La única manera De financiar El déficit público Todo este tiempo Fue por deuda Y nosotros No estamos generando Riqueza Objetivamente es así La Argentina Tiene serios problemas Y las inversiones Que iban a venir No vinieron Si al principio Se decía Que necesitaban Más tiempo Después era que Bueno Que parece Que puede ganar El otro Después ganó Cambiemos En la intermedia Y bueno Pero falta Porque todavía Bueno Yo creo que lo que falta Para dar previsibilidad A alguien que va a venir A invertir en la Argentina Es que haya políticas De Estado Acordadas entre la mayoría De las fuerzas políticas Que den previsibilidad A la economía A la justicia A la sociedad Y eso se logra Dialogando con todos Y nosotros tenemos Muchísimas diferencias Con el peronismo federal Y tenemos mil diferencias Con el kirchnerismo Pero tenemos que encontrar Coincidencias Sobre las cuales Empezar a construir Una Argentina distinta Como hicimos En Cambiemos Nosotros no somos Igual que el PRO Sin embargo Constituimos una coalición ¿Por qué? Porque trabajamos Sobre los temas Que tenemos en común No sobre los temas Que nos separan Eso lo hicimos En Santa Fe Durante 20 años Si nosotros hubiéramos Pensado Las cuestiones Que nos separan Del socialismo Jamás hubiéramos Conformado El Frente Progresista En Santa Fe Tenemos que trabajar Con el resto De los actores De la política De la sociedad argentina En los temas Que nos unen Buscando coincidencias Dos preguntas cortitas Una para responder Por sí o por no No, no Mirando para La semana que viene Y otra para responder Mirando la historia Para la semana que viene ¿Te imaginás A los radicales Planteando Un espacio Más amplio Que en el actual De Cambiemos? Sí Con otro nombre De que Cambiemos? Si fuera necesario Sí, porque creo Que es lo que más Competitividad Le va a dar A una opción Política Que tiene que renovarse Y que quizá Como está hoy Conformada Más allá De que haya tenido Éxito No garantiza El éxito El triunfo En las elecciones Que vienen Te pregunto La mirada De la historia Si lo miramos Este programa Lo mira algún Hijo o nieto Tuyo Alguien dentro De 20 o 30 años Te tocó Militar en política En la misma época Y ser tipo político En responsabilidad Que Cristina Fernández De Kirchner ¿Qué lectura Tenés de Cristina Hoy De su presente De gobernador Pero hoy Jugando en la arena En la arena política Mira Hoy no sé Si creo que el kirchnerismo Va a quedar En la historia Opacado Por los hechos De corrupción Pero también Como una etapa De transición En la Argentina La transición Que fue Desde las crisis Del 2000 Hasta que salgamos Adelante Si alguna vez Lo logramos Y Macri Incluso Es un presidente De transición Macri No es un presidente Para mí Que viene A cambiar La historia De la Argentina Viene a administrar Una transición Compleja Como le tocó A Cristina Como le tocó A Néstor Como le tocó A Dualde Y verdaderamente Van a quedar Alfonsín La presidencia De Alfonsín En la historia Democrática Cuando lo veamos Dentro de 50 años 100 años Una etapa De transición Y después Ojalá Esperemos una etapa De despegue De la Argentina Hacia el futuro Hay como Una idea Generalizada Que Que los radicales Son Extremadamente Competentes Idóneos En la rosca Y son más flojos En la gestión Creo que había Un puntero político En los años 50 Que siempre lo menciona Cotino Siglia Que recordaba Eso Del esquema Radical En base A la pregunta Que te hizo Juan Manuel Sumar A otros espacios A un frente Más amplio Dentro de Cambiemos Según lo que dijiste Recién Para Que las posibilidades De triunfo Tengan más color Ahora en las elecciones Próximas ¿No es un poco Más de lo mismo Juntar Hacer un sector Más variopinto Sumando a gente Que puede sumar votos Pero después Otra vez El gran problema De la gestión Donde no se nos dice Que van a negociar Con el Fondo Monetario Internacional Donde nos hacen Firmar una ley De blanqueo de capitales Excluyendo a los familiares Pero después Hay que comerse el sapo Que el hermano Del presidente Entra Digamos Este En un futuro cercano Tiene rendimiento electoral Probablemente positivo Pero después Hay que gestionar Y vuelven todos los problemas No creo que nadie Hoy En la situación De precariedad Que tiene la política argentina Se sume a un frente Sin discutir Cuestiones programáticas Previamente Nadie hace un aporte De un capital político Hoy Un gobernador de provincia Un intendente Del peronismo federal Un secretario De un gremio De una organización social No viene a aportar A una reformulación De Cambiemos Sin discutir Quién lo va a hacer Y cómo lo va a hacer Creo que Sería Excesivamente Voluntarista Pensar Que una ampliación De Cambiemos Se puede dar Sin conversar Sin discutir Sin acordar Pautas que tienen que ver Con la gestión pública Que viene En el tiempo que viene A mí me preocupa La gobernabilidad De los próximos cuatro años En la Argentina Gane quien gane Y creo que Para que sea gobernable El país Para que no caigamos En una disputa permanente En cada tema Que hay que modificar En la Argentina Tiene que haber Acuerdos políticos Entre los principales actores Y hoy Está demostrado En la realidad De hoy Que es muy difícil El peronismo federal Explota por los aires Bueno Ha tenido Muchísima más habilidad En esto Cristina En la presentación De una fórmula Si se quiere Cediendo algunas posiciones Más allá de cualquier otra valoración Que tiene que ver Con su situación judicial Con lo que fuere Creo que en eso Hay que ser inteligente Y presentarnos Superando La grieta Que divide a los argentinos Que polariza Que facilita Que algunos saquemos O saquen más votos De un lado o del otro Pero que en el fondo No ayuda en nada Si esto se profundiza Y dura cuatro años más ¿Cuánto tiempo más Vamos a vivir divididos Los argentinos Sin ponernos de acuerdo En cómo llevar adelante Cosas que nos afectan Día a día La inflación El crecimiento de la pobreza La falta de inversiones La falta de reglas Previsibles en la economía Bueno Eso Cuando El gobierno lo inició bien Ahora con los puntos De acuerdo que intentó Pero la verdad Que hay que decirlo Que no le puso La energía Ni la seriedad Que este tema Tiene que tener Porque el gobierno Tiene capacidad De instalar agenda ¿Por qué este tema No está en la agenda pública? ¿Por qué duró 15 minutos? Porque no tenía Una secuencia No se sabía Quién íbamos a invitar Con qué temario Con qué planificación El propio temario De alguna manera Dejaba mucho que desear Era algo básico Yo digo Ojalá podamos empezar Con algo sencillo Pero seriamente Llevarlo adelante Nosotros Desde el diálogo Que llevó adelante La iglesia En la crisis del 2001 Hasta hoy No tuvimos una instancia De debate político Conducente Es el circo Del congreso Donde vamos a ver Quién hace el mejor Discurso Más florido Para su propio público O los espacios De crítica De los programas De debate Que cada vez La gente mira menos Porque está cansada Entonces ¿Dónde estaba El espacio institucional Donde acordemos Qué hacer con el país? Creo que ese Es el desafío Que el radicalismo Está planteando En el marco De Cambiemos Que es la coalición Que venimos integrando Pero entendiendo Que no es suficiente Sumando también A los socialistas Ese espacio Creo que sería Más que importante La baña El socialismo Totalmente Lo que pasa Es que también Si uno empieza A dar nombres propios El que está al frente Dice No, yo no Bueno, con esto No quiero saber nada Entonces ya fracasa Hay que ir Paso a paso ¿Y en la provincia? ¿Cómo está viendo El mapa electoral? En la provincia Yo veo que La nacionalización Del debate En la Argentina Empieza a impactar En la provincia Si nosotros Yo creo Por lo menos Mi mirada Es la decisión De la corte De tomar el expediente De Cristina La decisión De Cristina De anunciar La fórmula presidencial Los problemas Que hay en la oposición Hoy son De debate Mucho más relevante Que si es Bonfatti Si es Perotti Si es Corral O sea Tiene una influencia En la provincia Viene a influenciar Mucho más De lo que uno pensaba A esta altura Y creo que en junio Algo se va a notar En algunos carteles Y notado también eso También Y creo que En el fondo Tuvimos un paso Prácticamente Sin propuestas Prácticamente Nadie hizo eje En cuestiones Completas De que hacer Con la gestión De Santa Fe Obviamente Bonfatti Mostrará Lo que ya se hizo Pero el peronismo Que surge Con la mayor Potencia electoral Es la fuerza política Que menos precisiones dio Sobre qué quiere hacer Con el gobierno De Santa Fe Y creo que este No hacer ola De Perotti Como candidato Bueno Yo nunca había visto Carteles Que ya no tienen Ni eslogan Dicen el nombre Nomás Juan Pedro Omar José Roy Antonio Ya no dicen Ni en el eslogan Qué quieren hacer Ni qué queremos hacer O directamente Ella Bueno Ni hablar Entonces La verdad que La sociedad Que conoce De lo que queremos hacer Cada uno De los candidatos De cada lista La veo Que ese poco interés Que existe Esa poca precisión De parte de los candidatos Esa poca Fuego Que le falta A las campañas electorales Que van a terminar Instalándose en la sociedad Siete, ocho días Antes de la elección Hace que la fotografía De las PASO Con este condimento Nacional Que te agregó Termine siendo Como resultado Casi cantado Hablando de foto Las fotos Son un documento Lapidario A veces Te sacaste la foto Con Angelini Cuando Angelini Vino a Santa Fe A presentar Su precandidatura A gobernador Vos Mascheroni Creo como dirigente Importante De la Unión Cívica Radical Trascartó Algunos minutos Después Se resolvió La unidad Dentro de Cambiemos ¿Cómo quedaste Con José Corral? ¿Es tu candidato En estas elecciones? Si es el candidato Nuestro Objetivamente Yo era de los que pensaba Y lo ratifico Después de las PASO Que una primaria En Cambiemos Era más saludable Creo que hubiera Movilizado más Entusiasmado más A los que Defendieran cada uno De los armados Creo que ¿Y por qué estabas Con Angelini ahí? En ese momento Porque entendía Que una renovación Y una expresión Como la que él De alguna manera Llevaba adelante Era más saludable En el marco de Cambiemos Y creo que tenía Más posibilidades Concretas Si ganaba La interna De ser competitivo De cara a la general Corral venía Con más Si se quiere Pergamino O con más Con gestión Exacto Pero bueno También eran opciones Que se podían poner en juego Y era legítimo Yo pensé Que era lo mejor Y sigo pensando Que esas primarias Le hubieran hecho mejor A Cambiemos Hoy Corral Es el candidato De Cambiemos Es la fórmula Yo integro la lista Que encabeza Chumpitá Estoy acompañando No es el mismo diálogo Que tengo con él Que quizá El que tenía Si Angelino Hubiera sido el candidato Pero sigo acompañando Porque en definitiva También Uno del momento Que decide participar En un espacio Después te pueden gustar Más o menos Las resultantes Pero Nobleza obliga Hay que acompañar Los proyectos Tal como están planteados Y creo que en eso Cambiemos Tiene Dificultades En este momento Político De la provincia Para instalar Una opción Distinta Pero También hay ventajas En estas cuestiones Que tienen que ver Con el debate nacional Y que en definitiva También atraviesan La política De Santa Fe La última Te preguntaba Lo del nombre Si podía cambiar De nombre En nuevos armados Porque Corral Y Roy López Molina Decidieron Prácticamente Sacar el título De Cambiemos De sus afiches Están apostando Más Al nombre De José Corral De Roy López Molina Incluso cambiando La estética De Cambiemos Haciendo un cambio Muy fuerte ¿Está bien Que hagan eso? Son decisiones De campaña De los publicistas Y todo En eso Hay una película No sé si la vieron De Matt Damon Que él Cuenta lo que le cobraron Para los Focus Group Para ver qué zapato Se ponía Y qué corbata usaba Bueno Esto es parecido Tienen que justificar Una existencia Yo no creo Que cambie nada Y creo que las propuestas Políticas Hay que defenderlas Con consistencia Y contundencia Más allá De que el color De un cartel Se ha naranjado Verde o celeste Y el logo De Cambiemos Yo creo Que los candidatos De Cambiemos Todavía Aunque la marca Esté baqueteada Ni siquiera Se acercaron A la marca Porque para el caso Corral Como candidato Gobernador Que hizo una buena elección En la ciudad de Rosario Saca 109 mil votos Corral Se acerca A lo que mide Cambiemos Como marca Pero en todo un cordón De la provincia Donde Macri Inclusive Mide mejor Que en otros lugares Del país No nos acercamos A ese porcentaje Entonces no sé Si la mejor Estrategia Desvincularse de eso Cuando en realidad Todavía no llegaste A ese piso Que Cambiemos Está midiendo Aún con las dificultades Que tiene el país O sea Cambiemos Mide más Que los candidatos Que lo que han sacado Los candidatos En las PASO En muchos casos Si De hecho Si vos sumas Roy Y más BUASO En Rosario Sacan mucho menos Que Corral Menos Menos Claro En Ciudad de Rosario Exacto Exacto Y es posible Porque también Muchos ciudadanos Han votado Para intendente Otras opciones Pero el gobernador Dice Bueno Vamos Cambiemos Me identifico con eso Y bueno Vamos a ver Todavía resta Un trecho De la campaña Pero repito No veo Interés en la ciudadanía No veo Gran movimiento Es como Una etapa POS Paso De Descanso De reformulación De reacomodarse Y estamos todavía Pasando por esa etapa Gracias por venir Julián No, gracias a ustedes